El Festival de Cine de Guanajuato proyectó Vincent y la Giraluna y El Niño Basilisco, cortometrajes realizados por el cantautor y director de cine español Luis Eduardo Aute. Muy emocionado también por participar en este Festival Internacional de Cine de Guanajuato, es todo un privilegio y espero que no se hayan arrepentido de venir. En el cortometraje Vincent y la Giraluna, Aute hace referencia al pintor Vincent van Gogh y su pintura Los girasoles. Por ahí de repente no recuerdo cómo apareció la imagen de Van Gogh, tal vez por su cuadro de Los girasoles, su pintura de Los girasoles, como aquí se trataba de girasoles también y de un girasol rebelde, el giraluna. Y al mismo tiempo creo que Van Gogh era un giraluna, era un artista que trabajaba, También comentó del proceso de estos dos cortometrajes. Es una animación muy rústica, muy primitiva, sobre todo la primera, El Niño y El Basilisco. Los movimientos están hechos dibujo a dibujo, grabando un dibujo, borrando el dibujo, haciendo el movimiento, volviéndolo a grabar, borrando, dibujando y volviéndolo a grabar. Estuve como seis meses haciendo la película. Finalmente, el cantautor deleitó al público con dos de sus temas. Con información de Monserrat Vázquez e imágenes de Monserrat Vázquez y Víctor Hugo López, enviados, Notimex. Luego volví a la academia para no faltar a clase de clase. Gracias. Gracias. Gracias.